Con su gran red de repetidoras en ciento siete punto uno, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Paranduliando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Buenas tardes, chicos. Paranduliando con el Gordo, regalón, paranduliando con el Gordo, regalón. Óigale que sí. Hoy es la rifa del futbolín, póngase primo, copetín. Hoy es la rifa del futbolín, póngase las pilas, copetín. Tiene que llamar a marcar veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, veintitrés. Ahora que sí, vamos de nuevo. Hoy es la rifa del futbolín. Y usted puede participar, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Esa es la línea que usted debe marcar. Óigale. Le damos la bienvenida pa' ponerle buen sabor a todita la gente que visite el bingo multicolor. Por eso es que le canto y le vengo pa' odiar. Tan solo llegar ya es ganar. Oiga, tan solo llegar ya es ganar. Óigale. Y el Gordo todos los viernes se la pasa muy bien. Con un montón de gente allá en Santiamén. La Plaza de los Mangos en Alajuela. Ahí se la pasan pura vida que está buena. Óigale que nos vamos pa' Santiamén. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Qué pasó con el fútbol? Se lo vamos a decir. Que le vengo pa' odiando y el marcador se los voy a repetir. Perdió el Zapriza. Perdió. Perdió el Zapriza. Pues nada pasó. Ay, ay, así. Que le vengo a pa' odiar. ¿Cómo perdió el Zapriza? La Liga sigue en primer lugar. Ay, ay, ay. ¿Qué fue lo que pasó? No me digan vago. Ganó Herediano con golazo de Cristian Lago. ¿Qué manera? No pudieron empatar. Le buscaron por todos lados y no pudieron anotar. El clásico de buen fútbol. Pues no dejó casi nada. Habían golpes, empujones y patadas. Pero dicen que antes de irse pa' su casa, hubieron cosas feas y también hasta amenazas. Hubieron cosas feas y también hasta amenazas. No pudieron ganar, no pudieron ganar. Y se quedaron en el segundo lugar. Oiga que sí. Hoy en la ripa del futbolín. Y usted puede participar. 22, 22, 23, 23. Esa es la línea que usted tiene que marcar. Pam, pam, y nos vamos a comenzar